hola mis Willys en este tutorial vamos a aprender a tejer un punto precioso tiene una textura diagonal espectacular se llama en inglés el open star que sería como estrella abierta así que he decidido ponerle punto estrella este es el lado posterior del tejido no creo que sea reversible pero es un punto espectacular puedes hacer con él muchas cosas para bebé pero también es bueno para hacer estos tops o cardigans o jerseys de entretiempo es bastante fácil de tejer sólo lleva cuatro vueltas o hileras y creo que vale la pena que lo practiques así que nada busca tus agujas un poco de lana o algodón y vamos a empezar empezaremos montando un número de puntos múltiplo de tres por ejemplo tres por cuatro doce puntos y es importante que el montaje quede suelto no debe quedar apretado así que si no controlas muy bien la tensión y usas el método long tail como yo o el germán twisted el método alemán retorcido puedes usar dos agujas a la vez o si usas una sola que sea más grande que lo que vas a usar para en realidad tejer primera vuelta lado del revés del tejido empezamos con un punto derecho que es punto de borde y aquí viene la repetición la repetición es lo que ves entre asteriscos en las instrucciones escritas y se repite tantas veces como puntos tengas recuerda que encuentras este y todos mis patrones en mi web soy woolly.com y tienes el enlace debajo del vídeo en la caja de descripción entonces la repetición es tres derecho 1 2 3 el primero de esos tres derechos de derecha a izquierda lo vamos a pasar sobre los otros dos mal este sobre estos dos y lazada o hebra al frente eso es todo repetimos tres derecho 1 2 3 y el primero de esos tres de derecha a izquierda lo pasamos sobre los otros dos importante no dividir la hebra y lazada si tienes más puntos sigues repitiendo estos dos pasos hasta que queden dos puntos y dejemos uno del derecho y el último también porque es punto de borde pero solo en esta primera vuelta me gusta tejerlo retorcido de manera que no se me forme en la esquina una lazada muy grande segunda vuelta y todas las vueltas pares lado del derecho del tejido tejemos todos los puntos del derecho incluyendo las lazadas el mundo de las dos agujas es una maravilla puedes crear unas bellezas con unos pasos tan simples que es increíble tercera vuelta empezamos con un derecho que es punto de borde dejemos otro derecho y ahora viene la repetición lazada o hebra al frente 3 derecho 1 2 3 y el primero de esos tres de derecha a izquierda lo paso sobre los otros dos ves es la misma repetición pero invirtiéndola y repetimos lazada 3 derecho 1 2 3 y paso el primero de esos tres sobre los otros dos eso es todo si tienes más puntos sigues repitiendo hasta que quede uno que se teje del derecho cuarta y última vuelta como la segunda tejemos todos los puntos del derecho todos incluyendo las lazadas fíjate qué maravilla ni siquiera hay que tejer del revés que yo sé que a mucha gente le le fastidia un poco eso es todo esas cuatro vueltas forman el dibujo y se repiten todo el tiempo hasta alcanzar la altura deseada al finalizar vamos a cerrar todos los puntos del derecho después de la vuelta 3 es decir por aquí por la cara del derecho del tejido a que es precioso pues eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado gracias por estar allí no dejes de suscribirte al canal si no lo has hecho y activa las notificaciones para que te enteres de cuando hay un nuevo tutorial hasta la próxima y un abrazo de uso